Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, 8 de la mañana, 33 minutos, 23 grados a esta hora en la capital. Bueno, se los decíamos desde el inicio del programa, vamos a hablar de temas económicos ahora, para analizar la realidad del país, las previsiones para este año 2022, el balance de lo que fue el 2021, el impacto de la pandemia, los últimos datos además brindados por las autoridades y por el Instituto Nacional de Estadística. Para realizar todo este análisis, ya estamos recibiendo al economista Germán de Agosto, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido Germán. Muchas gracias, ¿cómo andan? Gracias, ¿todo bien? Gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno Germán, mucha información, muchos datos de los últimos días y varios temas para analizar. Me gustaría comenzar preguntándote por las últimas cifras divulgadas por las autoridades y por el INE, sobre el tema de desempleo en particular, datos que han sido destacados por el gobierno con la baja del desempleo que se ubica en el 7% en diciembre, pero a la vez se conocieron también datos que hablan de la pérdida del salario real por la inflación en lo que fue en el año 2021 y las previsiones para este año. ¿Cómo se puede analizar el cierre del año pasado o el balance del año pasado y lo que se puede esperar para este año en materia principalmente y para comenzar la charla de trabajo laboral y en el tema salarios? Ahí va. Vos mencionaste dos dimensiones y cuando hablamos del mercado laboral, podés pensar que como todo mercado tiene una determinación de precios, que son los salarios, y tiene una determinación de cantidades, como cualquier otro mercado, que ahí es donde hablamos de empleo. Digo esto porque después uno puede conectar de todos los mundos y hablar de la masa salarial. Entonces, si quieren, empezamos por el lado de la cantidad, que es básicamente el empleo, y justamente cerramos el año con muy buenos datos, que son muy buenos datos en el sentido que aparte confirman una tendencia que ha venido marcando lo que fue el dinamismo de la segunda mitad del año. La primera mitad estuvo más complicada, pero después, tanto a nivel del empleo, como a nivel de la actividad, como a nivel del desempleo, que son como las tres dimensiones que vos tenés para analizar, los datos han sido buenos y cierran el año confirmando esa tendencia que también está en línea con otro conjunto de indicadores que a uno le permite, por ejemplo, ir adelantando qué esperar de la actividad en términos más generales. Hablo del PIB, porque el PIB todavía no lo conocemos. Estamos en febrero, pero nos quedamos con la información a septiembre. En marzo vamos a conocer cuál es el cierre del año. Entonces, lo que hacemos los economistas es aproximarnos a ese desempeño a través de un conjunto de indicadores adelantados, que se llaman. Y los datos del mercado laboral confirman lo que se venía mostrando, que hay una aceleración de la recuperación sobre el segundo semestre. Entonces, cuando vos lo mirás de vuelta, vos tenés el empleo. Y el empleo es relevante porque lo que mide es el costado de la demanda laboral por parte de los empleadores. Y ahí lo que vos tenés es una recuperación importante de puestos de trabajo cuando vos lo comparás con el promedio del 2020. ¿Cuánto? Y en el entorno de 49.000 puestos se crearon en promedio en el año 2021. Eso contrasta, obviamente, con lo que tuvimos en el 2020, donde se destruyeron 59.000 aproximadamente. O sea que, en términos promedio, vos tenés una creación de empleo. Y además, si salís de los promedios, porque los promedios, viste, que te dan como una foto más estática. Pero si vos ves cuál ha sido la dinámica mensual, también ves que sobre la cola del año ha sido una recuperación y que sobre el final del año la cantidad de personas que estaban ocupadas superaba los niveles del 2019. ¿Y estos efectos directos de la pandemia? O sea, tanto la destrucción primera de puestos de trabajo que mencionabas, como ahora la recuperación de esos lugares de empleo, ¿tienen que ver directamente con que ha mejorado la situación sanitaria? Claro, ahí sí. Nada de todo esto podemos disociarlo de la situación sanitaria, ya sea cuando va para un lado o cuando va para otro. Entonces, vos lo que ves es justamente cómo eso acompaña las menores restricciones a la movilidad, ya sea porque estaban decretadas, o sea porque las personas de alguna manera cambian sus patrones de conducta en relación a una situación de más alerta o de menos alerta. Entonces, eso sí te queda como encripto dentro de eso. Pero bueno, yo decía 2019, que es un umbral que se toma. O sea, razonablemente todos pensamos, bueno, la prepandemia. Pero una cosa que es importante siempre tener es de dónde partís vos. Y en 2019, cuando pensamos en el mercado laboral, no era un buen año, como tampoco lo era en el 2018. Y si te vas un poquito más, podemos decir que desde 2015 hasta el 2019 ya se había dado una pérdida de trabajo, en el entorno de 60.000 puestos acumulados. O sea que vos estás volviendo a una referencia que está bien y es lo que todos tomamos, justamente porque la crisis sanitaria nos marca todo, pero cuando los tirás un poquito más, efectivamente ves que vos estás volviendo a un punto de partida que ya mostraba algunas señales de dificultades. Porque la economía... El listón estaba abajo. Claro, la economía se había estancado, se estaban destruidos empleos, la inversión caía y eso se traducía en una menor cantidad de empleos. Y ese es uno de los costados que es la demanda. Pero la demanda siempre está tratando de emparejarse con una oferta. Que eso es nosotros ofertando nuestra mano de obra. Y ese es el otro indicador que es clave. Y ahí lo que tenés cuando vos comparás con niveles pre-pandemia es que el ritmo de recuperación de la actividad, eso se mide a través de la tasa de actividad, es menor que el empleo. Y que de hecho vos tuviste como una comprensión, un retroceso de la cantidad de personas que están buscando trabajo. Eso es relevante porque... Eso influye en la caída del desempleo también. Cuando vos mirás el desempleo, que uno tiende naturalmente, porque lo mira el desempleo como fenómeno, y obviamente el desempleo como fenómeno es lo que nos llama la atención porque justamente es un problema grave. Pero cuando vos mirás el desempleo como indicador, ahí tenés que tener la precisión de entender que el desempleo surge de la forma en que interactúa en la oferta y la demanda. Y que muchas veces un resultado, uno lo puede leer como bueno, cuando solamente te enfocás en la tasa de desempleo, pero está escondiendo una situación mucho más complicada. O sea, que es justamente cuando se achica la oferta laboral. Vos pueden pensar que el universo de personas activas, de lo que se llama activos, están las personas que están ocupadas y las personas que están desocupadas. Eso conforma lo que nosotros conocemos como la población activa. El desocupado es desocupado mientras está buscando activamente trabajo. Cuando deja la búsqueda activa de trabajo, ese desocupado que nos pertenecía al planeta de los activos se nos va hacia el planeta de los inactivos. Pero el desempleo solamente tiene ojos para este lugar. O sea, que escapa del radar. Eso viene pasando y te viene marcando la dinámica de los últimos años, tanto antes de la pandemia como después. Entonces, siempre entender que el desempleo surge de una interacción que a veces vos podés tener una economía que está generando oportunidades, está creando empleo, pero que capaz que no está creando el empleo al ritmo necesario para absorber la cantidad de gente que está ingresando al mercado de trabajo. Pero ahí tenés una suba del desempleo que está dada por un aumento de la cantidad de empleo y también por más gente buscando, por una oferta que se expande. Pero también tenés un desempleo estructural, ¿no? También. Que está presente siempre, ¿no? Exacto. Pero ahí tenías un aumento del desempleo que no es, entre comillas, del todo malo. Porque hay oportunidades laborales y hay gente que está buscando trabajo. Podés tener la situación opuesta, contraintuitiva. Podés estar viendo una caída del desempleo. Por los desalentados. Porque sale mucha más gente de los empleos que se destruyen. La caída de la actividad le gana la caída del empleo y eso da como resultado contraintuitivo el desempleo. O sea, eso es como un primer matiz que siempre hay que tener a la hora de cómo nos acercamos a esos tres principales indicadores que tenemos. Oferta y demanda, como todo el mercado. Y la interacción es ese resultado. Y después uno podría pensar, bueno, ¿qué otros matices uno debería de poner para hacer un análisis que sea abarcativo de toda la situación? Es que en realidad, si pensamos en las restricciones que tenemos las personas a la hora de vincularnos con el mercado laboral, no se quedan solamente con el desempleo. O sea, el desempleo es un tipo, la más famosa y la más acuciante restricción que tenemos a la hora de enfrentarnos con el mercado laboral. Pero dentro del universo de ocupados, vos tenés, por ejemplo, trabajadores que son subempleados. ¿Quién es un subempleado? Es un trabajador que trabaja menos de 40 horas semanales para línea, pero que manifiesta la voluntad y la disposición de trabajar más horas. Simplemente que no trabaja más horas porque enfrenta una restricción. Y ese vos lo tenés, no lo tenés en el universo de los desempleados, lo tenés dentro del universo de los empleados, pero es un empleo con restricción. No te mueve la aguja el desempleado, entonces. El desempleo, entonces. Claro, exacto. Y ahí lo que tenés son matices sobre la calidad del empleo. ¿Y ese valor cómo ha evolucionado? Bueno, si vos, por ejemplo, considerás que tenés, si querés, nos metemos en diciembre para tener, pero ahí en diciembre tenías más o menos entre 126.000 y 135.000 desempleados. Pero dentro de los ocupados tenías aproximadamente 160.000 personas que eran subempleadas. Que eso no te lo recoge el desempleo porque estrictamente son empleados. Sin embargo, están teniendo un tipo de restricción a la hora de vincularse. O sea que ese universo ahí ya te creció un poquito por los márgenes del desempleo. Y esa cantidad, esos 160.000 subempleados en relación a mediciones anteriores, ¿es un número que es más o menos similar, que está por arriba, está por abajo de los promedios habituales? No, está bastante alto cuando vos lo mirás para atrás, lo cual es razonable porque es la forma en que vos vas de a poco recuperándote de todo esto. Vas generando empleo, pero no todos empleos de calidad o la calidad también sea afectada. No, no, entonces, a ver, pasando en raya, se están creando puestos de trabajo. Eso es una señal positiva. Sin embargo, hay dos luces amarillas a atender. Una vinculada a ver qué está pasando con quienes se ven desestimulados a buscar trabajo porque no lo están encontrando, porque el mercado en definitiva no se está recuperando a la velocidad necesaria. Y a su vez, también hay una tensión con estos subempleados que no tienen el trabajo que querrían tener. El desalentado es la persona que se fue, que dejó de buscar. Y vos tenés una estimación ahora, dan en el entorno de 20.000 personas. O sea que si vos agregás como esos tres niveles de insuficiencia laboral... ¿Subiendo o bajando esos 20.000? ¿Eh? ¿Subiendo o bajando? No, comparado con el año pasado, están bajando un poquito. Están bajando. Y el otro tema que te preguntaba al principio también es el tema de la pérdida de salario, ¿no? Claro, ahí ya nos movemos hacia el otro costado del mercado laboral, pero entonces simplemente para redondear vos tenés más o menos 320.000 personas tal vez que tengan algún tipo de restricción con el mercado laboral. Simplemente para tampoco quedarnos con... Como para tener una foto completa. Claro, para no quedarnos solo con el 7% de desempleo, que igual es un guarismo positivo, pero que tiene todos estos elementos que mencionabas. Exacto. Y no es por explicarla, pero ya que estamos hablando... Claro, claro. Cuando miramos las cifras puntuales, todos los meses el INE publica cifras. Sí, sí. Si vos agarrás, por ejemplo, la serie de desempleo y la graficás, o como te la da LINE, vas a ver que tiene ahora mejorado, pero tiene una suerte de electrocardiograma. Baja y sube mucho porque hay un ruido inherente a la medición que hacemos. Entonces, los datos observados tienen esa volatilidad y por eso en realidad los economistas hablan o de la tendencia, que es simplemente pasar los datos por un programita y te escupe la tendencia, que es como una señal más firme de la evolución, o desestacionalizado, que es justamente le sacás el componente estacional. Entonces, eso simplemente para decir, bueno, el desempleo cerró el observado en 7%, pero eso perfectamente se podría dar vuelta rápidamente porque el margen de error, que es justamente la diferencia entre esos piquitos que teníamos, es alto. Entonces, cuando vos mirás el desestacionalizado, el cierre se ubicó más en el torno de 7,5. Simplemente para poner un matiz, ya que tenemos tiempo de comenzar. No, está bien, está bien. Sobre lo que te decía Nacho de la pérdida de salario real, ¿cuánto tiempo te parece que podemos esperar esta situación? ¿Cuándo debería empezar a cambiar? Siempre está el tema empleo-salario y en este momento el salario está abajo. ¿Cuánto tiempo se sostiene esto? Y no, hoy se está hablando de que las perspectivas para este año, cuando vos lo mirás el año entero, serían de recuperación salarial porque aparte hay compromisos asumidos en torno a eso. De que por lo menos no estén por debajo de la inflación. Exacto, porque vos cuando cerraste el 2021, que fue lo que conocimos el lunes, vos cerraste el segundo año con pérdida de poder adquisitivo. Eso es, el salario nominal, que se mide a través de lo que se conoce como el índice medio de salarios, fue más pequeño que la inflación. O sea que perdimos poder de compra. Salario y jubilaciones también, porque las jubilaciones también están por debajo de la inflación. Y después vos las jubilaciones, las pasividades, las ajustás por el índice medio de salarios nominal, que es parecido, perdón, por la sopa de... No, no, está perfecto. Pero simplemente que trata distinto los descuentos a cargo del trabajador. Y eso efectivamente se traslada a una caída real de las pasividades por segundo año. Entonces vos tenés dos años consecutivos de caída del poder de compra, que es lo relevante. Seguro. Que en términos acumulados esos dos años son más o menos 3,2% de pérdida de poder adquisitivo. Pero eso también, una cosa que es importante siempre destacar, es que cuando nosotros pensamos en esto, estamos pensando en la dimensión de las variaciones. ¿Cuánto varió el poder adquisitivo de las personas? Y eso es sumamente relevante, obviamente. Pero también es relevante, que eso es menos conocido, porque no se publica mes a mes, es de dónde parten esas variaciones. Entonces, ¿qué significa una caída de 1,5% del poder adquisitivo? No significa lo mismo en un sueldo de 100.000 pesos que en un sueldo de 20.000 pesos. Entonces, esas son como cuando vos juntás esos dos mundos, ahí volvés, no diría luces amarillas, pero sí matizar también todas las capas del diagnóstico, porque vos justamente tenés que el juez de Duarte, por ejemplo, había estimado que al 2020, que es cuando tenés los micro datos de la encuesta, vos tenías más o menos un 42% de las personas ocupadas que percibía salarios inferiores a 25.000 pesos líquidos. Digo 25.000 porque es el umbral que ellos toman como lo que sería salario sumergido. ¿2020 fue eso? Sí, pero sí, 2020, pero sacale que en realidad vos seguiste prendiendo por de compra, ¿no? Claro. O sea, que en definitiva, entonces eso es relevante. Y si eso afecta a los salarios bajos, ni hablar a las jubilaciones también, ¿no? El tema del porcentaje de pérdida salarial, ¿no? Y si vas un pasito más y decís, bueno, ¿cómo está compuesto su universo de salarios? Bueno, vos te metés que en los jóvenes, el 70% percibe salarios sumergidos, entendidos como un salario líquido que no supera los 25.000 pesos por 40 horas semanales. Es subjetivo porque justamente no es una definición técnica, sino que se entiende que eso es como un monto razonable a la luz del costo de vida que tenemos. Entonces, cuando hablamos de las variaciones, siempre es relevante entender sobre qué aplican esas variaciones. Lo mismo pasa con la discusión de la inflación a veces. Bueno, sobre eso, sobre la inflación. En este sentido, nuevamente la inflación supera el rango meta establecido por el Banco Central, que no es algo nuevo, la verdad, en el país en los últimos años, pero que influye directamente en esto, en la pérdida de salario, ¿no? Porque se ubicó 7,96, ¿no? Sí. En el cierre del año. Entonces, ¿a qué se tiene que apuntar en las políticas económicas para tratar de contener la inflación? ¿Se tiene que seguir por la política monetaria, por el tema de las tasas de interés? ¿Se tiene que apuntar a otro tipo de políticas más contracíclicas? ¿Cómo ves vos que debería afrontarse este tema que obviamente va a seguir estando presente, ¿no? Exacto, porque aparte los compromisos sobre la recuperación salarial, que es lo que estamos, chupan de alguna manera de las proyecciones que están en la redacción de cuentas, que de alguna manera implican objetivos muy ambiciosos en términos de desinflación, tanto para el 2023 como para el 2024, y así hasta el fin del periodo. Es realmente ambicioso la meta que está puesta. Y lo relevante de esa meta es que es la que soporta justamente el compromiso de recomposición salarial. De no cumplirse eso, no se cumple el compromiso. Y vos cuando pensás en política económica, tenés como dos visiones a la hora de pensar cómo podés reducir o contener el avance de los precios. Hay algunos que consideran que la política monetaria es suficiente. Y cuando hablamos de política monetaria, lo que estamos hablando es de todas las acciones que hace el Banco Central para regular la cantidad de dinero que circula en la economía. Y es como un brazo de la política económica que tenemos a la hora de influir sobre la realidad, en particular sobre la inflación, pero también sobre la actividad. Y eso es relevante, porque ahí hay implícito una suerte de trade-off o un intercambio. Cuando una economía está en crisis, y lo vemos ahora en la discusión internacional, y también lo vimos en nuestro país en el 2020, lo que hacen en general los bancos centrales es bajan la tasa de interés, que lo entendemos simplemente como el costo del dinero. Hacen que el dinero sea más barato. Entonces, es más fácil para mí pedir un préstamo y consumir, o si quiero invertir, probablemente mi proyecto sea más rentable con tasas más bajas que con tasas normales. Entonces, una reducción del precio del dinero te favorece justamente la actividad económica por la vía del consumo y por la vía de la inversión. Ahora, perdón, te corté. No, no, para nada. ¿Había terminado la explicación? No, porque ese es como un costadito. Pero eso también genera un aumento de la inflación. Exacto, pero eso te presiona la inflación. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos, lo cual tenemos que estar muy atentos porque justamente va a ser determinante para nosotros, es ver cómo hago para desarmar todo el esquema de liquidez que yo generé, porque tengo un gran problema en la inflación, y la actividad que todavía se está recuperando, pero eso deja la política monetaria en una posición incómoda, porque vos lo que tenés que hacer para que la economía se empuje, no es lo que tenés que hacer para que los precios se contengan. Y cuando vos pensás en el 2021, en todos los indicadores que veamos, vos no podés olvidarte que siempre hay un efecto que es estadístico, que es lo que le llamamos rebote. En realidad vos estás comprando con algo que es muy malo. Entonces, una cosa es el rebote y otra cosa distinta es transformar ese rebote en una recuperación consolidada, que en eso está todo el mundo. Pero acá, por ejemplo, se aumentó la tasa de interés. Exacto. Entonces, la discusión ahora es, acá se aumentó justamente, entendido de que la recuperación de la actividad se está dando, que la economía va a crecer más de lo que estaba previsto, no sabemos, pero ya las estimaciones apuntan un 4%, pero los precios te siguen generando un problema y aparte te lo generan por los salarios, lo cual te genera un problema político también. Entonces, el Banco Central está en ese proceso de ir aumentando la tasa de interés, justamente entendiendo que su objetivo central es los precios y que solamente a través de la política monetaria o de alguna manera, o que la política monetaria es suficientemente capaz de lograr eso en un país como el nuestro. ¿Por qué digo en un país como el nuestro? Porque yo te pregunto, ¿cuánto sale un auto cero kilómetro o gama media en pesos uruguayos? ¿Cuánto sale? No, ni idea porque es dolarizada completamente en nuestra economía. Exacto, todos hacemos una cuenta. Eso porque somos una economía dolarizada y eso quiere decir que nuestro Banco Central emite solamente una de las monedas que nosotros tenemos y pensamos, pero no es la otra. La otra viene dada por la política de Estados Unidos. Entonces, la política monetaria, se puede argumentar que nuestro país es menos eficaz de lo que es en otros países porque no pasa en otros países donde no está tan dolarizada la economía. Estados Unidos, exacto. O en la región. O en la región hay países en donde... Brasil, por ejemplo. Claro, bueno. O Chile, donde se compra todo en la moneda local, digamos. Exacto. Entonces, eso le resta poder de fuego a la política monetaria. Entonces, el Banco Central es la herramienta que tiene. Pero lo que también argumentan algunos es que en realidad vos solamente con eso no lo vas a lograr, sino que también precisás tener una política salarial contractiva y una política fiscal contractiva. O, en términos más generales, se habla de consistencia entre las políticas. Si querés bajar la inflación, tenés que ser consistente desde el punto de vista de todas las herramientas que vos tenés. Pero eso también te genera un montón de problemas. Por eso no es fácil estar a cargo de este tipo de decisiones, pero cuando vos lo pensás de la política monetaria tenés ese dilema entre lo que es la actividad. La economía uruguaya ya se recuperó todo lo que se podía recuperar o yo, justamente pensando en la inflación, podría llegar a frenar un poquito ese ritmo de recuperación. Porque cuando vos pensás en el PIB, bueno, es como la punta de lanza. Después viene el mercado laboral. O sea, que el PIB derrame sobre el mercado laboral. Después que eso derrame, sobre otro conjunto de indicadores socioeconómicos que también se deterioraron mucho durante la pandemia. Entonces, hay toda una secuencia de pasos a seguir que estamos en esa. Entonces, lo que se está discutiendo hoy sobre si el Banco Central está bien siendo así esa política, o si efectivamente corre el riesgo de lesionar una recuperación que está casi consolidada, pero todavía no, porque justamente le queda una cola de derrame. Pero es la herramienta que vos tenés. Vuelvo un paso atrás al tema que hablabas antes de empleo y caída del salario real. Acá, en un debate político muy sectorizado, muy crispado, algunos ponen el foco en la recuperación del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo. Otros, en la caída del salario real. Pero, ¿cuánto tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cuál es la vinculación? Es decir, ¿estamos recuperando empleos por ayuda a la caída del salario real o podemos revertirlas siguiendo creando empleos? No, eso probablemente está ocurriendo porque está, de alguna manera es, si lo pensás y simplificando o no, como en un grado de abstracción para tratar de entender qué es lo que está detrás de ese tipo de razonamientos, es que en realidad, si vos tenés para, sos un empleador, tenés como dos dimensiones sobre las cuales podés operar. O contrato gente o le subo el salario a los que ya tengo. Entonces, de alguna manera, si vos vas por una, la otra queda como más restringida. Entonces, eso es como lo que está detrás de ese debate dicotómico entre los dos mundos. Que hay algo, pero no es una relación lineal y fácil. Por eso hoy yo les comentaba, podemos pensar en el mercado laboral en términos de precios y de cantidades, porque cuando los juntamos, es lo que dice Leo, los juntamos a través de lo que se llama la masa salarial, que es el resultado del empleo por los salarios. O sea, si pensamos, por ejemplo, en cantidad de puestos de trabajo, estamos en niveles ya, pasamos la barrera de esa prepandemia, pero si lo pensamos en nivel de masa salarial, o sea, lo que se está pagando, todavía no llegamos a ello. Exacto. O sea, con la misma plata, le estamos pagando, o con la misma plata, o con menos plata de lo que teníamos cuando empezó la pandemia, le estamos pagando a más empleados. Pero tenés menos salario. ¿Cuánto es la caída de la masa salarial respecto a la prepandemia? Y ahora estás como en el torno de dos puntos, capaz en torno a la referencia prepandémica. Y esa dinámica, de vuelta, vos venís, la masa salarial viene empujada por el empleo, no así por los salarios. Es decir, un factor la empuja y uno la tira para atrás, por ahora viene un poco abajo de lo que era la prepandemia. Claro, por eso que hoy juntábamos precios, salarios con cantidades, y nos hace resultado una buena recuperación en materia de cantidades de empleo, una caída nueva de los salarios cuando vos juntás en lo que es la masa salarial que trata de conciliar ese debate que vos obviamente cuando lo planteaste lo planteabas también desde el lugar de la política, porque fue un debate político. Exacto. Ahí ya se nos contamina. Los actores políticos eligen la estadística que les sirve, digamos. Exactamente, entonces en ese caso siempre se genera... Otra discusión que se está dando en términos económicos es relativa al déficit fiscal, se conocieron los últimos datos, hablan de que en realidad el gobierno está logrando sobre cumplir sus previsiones respecto a eso, o sea, el déficit fiscal terminó siendo menor de lo que había previsto y ahí empieza otra discusión de hasta qué punto eso es lo deseable y lo necesario. Bueno, desde el Frente Amplio se apuntaba justamente a que eso se estaba entre otras cosas pagando a partir de lo que no se están aumentando de jubilaciones en términos reales, pero también hay una discusión respecto a la inversión pública que eso lleva al otro punto de, bueno, con inversión quizás se puede apuntalar de mejor manera el crecimiento y ahí hay una oportunidad que se está perdiendo. ¿Cómo nos paramos en ese debate? Exactamente. Vos cerraste el año con un déficit del sector público global de 4,1 y la AME... Bajó del 6 con algo que había tenido el año anterior. Sí, bajó con 1,7 puntos porcentuales y además justamente lo que supone es que por segundo año vos sobre cumplís la meta fiscal y la sobre cumplís con lo que vos decías, Nico, con algún conjunto de cosas que en realidad si vos lo pensás de una perspectiva más amplia, pero de vuelta, ahí va en la constelación de preferencias de cada uno y donde juega también las cuestiones políticas. Si vas un poquito más para atrás siempre es un tema filosófico de cuánto estado o cuánto mercado tenés, pero dado lo que vos tenés hoy es tenés un sobre cumplimiento en materia de fiscal que, por ejemplo, si vos pensás en los rubros de remuneraciones, de pasividades y de transferencias, que son rubros importantes dentro del gasto, lo que tenés es que ahí en términos del PIB, que es como medimos los datos de fiscal, cayeron un 1.1%. O sea, que ahí ves es como otro síntoma de la misma enfermedad en el sentido de la caída de los salarios. ¿A qué se traduce? Como decías vos, se traduce la caída de las pasividades y cuando lo mirás desde el lado de las cuentas públicas lo ves a través de un retroceso en materia de lo que es la participación de los salarios, de las transferencias y de las pasividades. O sea, que por ese lado vos tenés eso, por otro lado tenés la inversión, que es algo muy importante como dinamizador y ahí volvemos a las discusiones del año pasado. Bueno, ¿cómo hace una economía? Una discusión keynesiana, ¿cómo hace para estimular una economía en un momento de crisis? La inversión pública se muestra como una de las grandes fortalezas y hoy los niveles de inversión pública sacando el año 2017 están en los más bajos de los últimos 20 años. Bueno, el escenario de búsqueda justamente señala 2%. Claro, que en los últimos 20 años en realidad la visión que se plantea es que las empresas públicas han logrado el mejor desempeño en los últimos 20 años en cuanto a la caída del déficit fiscal, la baja precisamente de las transferencias, la recuperación de los ingresos, pero se habla justamente también de eso, de la baja de la inversión pública y eso es lo que se cuestiona a nivel político obviamente por parte de la oposición. Porque dijimos recién los gastos, las partidas de gasto del gobierno central BPS, dijimos remuneraciones, transferencias y pasividad. Ese es un componente de la mejora, la reducción del gasto. El otro componente de la mejora cuando empezamos en torno a los 2020 es justamente el resultado de las empresas públicas que también forman parte del consolidado del sector público que ahí tenés el caso paradigmático de UTE y las exportaciones extraordinarias a Brasil que también triangulan con la ANCAP y nos complican un poco más la discusión. Entonces, esos dos factores son justamente cuando vos le sumás la inversión pública lo que te explica esa mejora. El tema es después cómo valorás esa mejora si solamente la valorás en términos del PIB o si la valorás dentro de un esquema un poco más amplio que también recoge otras de las cosas que vinimos conversando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la inversión pública? Cuando vos mirás el gasto tiene un componente altísimo que es rígido que cuesta mucho. Y los componentes discrecionales son sobre los que en general terminan operando. Si vos tenés que procesar un ajuste medio rápido pasó antes entre el 2015 y el 2017 lo haces a través de la reducción de la inversión pública porque justamente tenés un componente más discrecional. Pero eso sin duda que para una economía que debería tratar de convertir este rebote en un crecimiento más consolidado que nos permita enfrentar porque eso no es menor simplemente volviendo a la discusión de dónde estamos. ¿Volvimos a 2019? Bueno, en algunos indicadores sí, en otros no. ¿Qué tan deseable es volver a ese punto? ¿No? ¿Era tan maravilloso el universo del 2019 como ahora tendemos a pensar dado que estamos con las ojeras de la pandemia? Y no, porque ya nosotros enfrentamos un conjunto de desafíos muy relevantes de carácter Lo que pasa es que no podés ir a más si no pasás por 2019. Era necesario volver a 2019 para mejorar. Claro, por eso simplemente, exacto, siempre tenés ese umbral pero cuando lo lográs ya podés empezar a pensar qué más tengo de deberes. Si prendemos la máquina del tiempo ¿a dónde tendríamos que ir? O sea, en 2015 dijiste, por ejemplo, que empezó la destrucción de los puestos de trabajo. En 2015 empieza, cambia completamente el escenario internacional. Básicamente, el viento de cola que volvió a reeditarse su discusión se termina en el 2015. Se termina porque, básicamente, por lo mismo que estamos viendo hoy porque el que tiene la maquinita de hacer billetes verdes se acabó. La economía había caído en 2008. Lo que hizo la Reserva Federal fue estimular la actividad a través de una bajada del costo del dinero. Eso, en términos caricaturescos, es inundar el mundo de dólares. El dólar pasa a ser un bien abundante, entonces, su precio baja y todos nos beneficiamos de un dólar barato, lo que vale es bueno para el consumo, por ejemplo. nos beneficiamos de tasas de interés muy bajas. Porque si el mundo tiene tasas, el mundo avanzado, Estados Unidos, Europa, tiene tasa de interés muy baja y vos tenés plata para invertir, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a poner a que te rinda 0% en un título estadounidense seguro pero sin rendimiento? ¿O vas a decir, bueno, capaz que si tomo un poco más de riego y lo invierto en Brasil, voy a... Entonces, los países emergentes, en particular la región, se beneficiaron mucho de ese escenario de tasas bajas y abundante liquidez porque eso también tiene una derivada sobre el precio de las materias primas. Claro. Porque la unidad de cuenta de las materias primas es el dólar. Entonces se mueven como... Pero eso ya no es la realidad. Entonces eso cambió en el 2015. Por eso estábamos pensando en el 2008 y en el 2015 ese escenario cambió. Se nos acabó el viento de cola y ahí todos los países de la región empiezan a dar dificultades. Eso también es otra componente más que nos pega a nosotros, Brasil y Argentina. Uruguay siguió creciendo, se estancó pero siguió creciendo, pero fijate todo nuestro vecindario se complicó. Entonces lo que estás viendo hoy es como una reedición porque de vuelta Estados Unidos hizo lo mismo que hizo en el 2020 y ahora está volviendo a hacer lo mismo que hizo en el 2015. Está cambiando ese escenario que hoy está matizado por suerte porque todavía la recuperación global tiene empuje pese a que el mundo va a crecer un poquito menos de lo que se esperaba pero China también sigue con una recuperación que no son tasas chinas pero sin duda que sigue pujante la demanda de commodities. Entonces todavía nos beneficiamos de un nivel de precios que cuando vos mirás el gráfico estamos en los niveles que teníamos en el 2012 más o menos en el mejor momento de ese viento de cola post 2008 si tenías la máquina del tiempo. Entonces hoy estás en ese escenario pero cuando vos te enfrentás al 2022 del escenario internacional vos tenés que Estados Unidos hoy se ve muy presionado el Banco Central de Estados Unidos se ve muy presionado porque la inflación está en los niveles más altos desde el año 82 y eso para Estados Unidos si vos nosotros dijimos habías dicho 7,96 en nuestra inflación en Estados Unidos es 7% muy pegadita y eso en Estados Unidos genera todo de hecho el mundo cambia y amplías un poco la discusión en el 70 porque todo lo que fue la era keynesiana de la segunda posguerra muere justamente al comienzo de los 70 por una estanflación que es un aumento de la inflación con un escenario de estancamiento y ahí se desplaza como el eje de la conducción política desde lo que podía ser Keynes hasta lo que podía ser Hayek o Prisman o en términos políticos Reagan y Margaret Thatcher o sea que así de en un punto como ese hoy estamos en Estados Unidos donde está discutiendo efectivamente a la luz de una inflación que es la más alta en 40 años si hay mucha presión para que la Reserva Federal se ponga más agresiva con la suba de tasas eso nos va a complicar el dólar va a ser menos abundante en el mundo las tasas de interés van a aumentar y cuando vos pensás ¿cómo se compone la tasa que nosotros pagamos como país por deuda? cuando queremos salir a endeudarnos para financiar el déficit vos tenés un primer escaloncito que justamente es la tasa libre de riesgo es la tasa de Estados Unidos y después tenés un segundo escaloncito que es el diferencial que pagamos por no ser Estados Unidos que tiene que ver con el riesgo que tenemos de honrar o no nuestros compromisos en función de lo que hemos hecho para atrás el famoso riesgo país por más que Uruguay haga las cosas súper bien el segundo escaloncito lo podemos reducir pero el que nos sube es el primer escaloncito o sea que el costo de financiamiento nos aumenta o sea que es más complicado justamente conseguir financiamiento para esa brecha entre gastos e ingresos se entiende Germán tenemos que ir cerrando pero quería preguntarte en el final sobre el tema de los combustibles que ha sido también noticia en las últimas horas y este aumento definido por el gobierno y bueno lo que se puede ver de ahora en adelante un aumento que se venía resistiendo se venía tratando de contener por parte de las autoridades y ahora se habla de que igual no se aumentó lo que se tenía que aumentar pero esto obviamente no solo influye en la inflación sino que también afecta a la producción y a la economía en general ¿cómo se puede visualizar? yo lo visualizo con la herramental de lo que es la economía política que básicamente es cómo los procesos políticos influyen sobre las decisiones macroeconómicas entonces por más que vos lo trates o lo quieras llevar al plano técnico se corre la conversión porque estamos en unos meses muy particulares es una decisión política claramente es una decisión política por eso Javier de Aedo habla de viste que estaba el factor X bueno pero también está el factor D de discrecionalidad o algunos hablan del factor R de referente entonces es muy complejo porque justamente el mundo te está presionando porque vos la inflación que dijimos hoy Estados Unidos pero es un fenómeno global que también tiene que ver con cuello de botella que se generaron en la cadena de suministros entendía la cadena de suministros como esa cadena de ensamblaje que atraviesa todo el mundo para producir lo que nosotros consumimos justamente por la pandemia eso generó como cuello de botella y eso aumentó los precios pero también vos tenés que el precio de energía ha aumentado mucho y también está aumentando mucho por tensiones geopolíticas y eso lo que está haciendo es que el petróleo se esté yendo a 90 el Brent hoy estaba en el torno de los 90 y eso es una fuerza con la que uno en un país como Uruguay no puede hacer nada pero también otra de las cosas vinculadas a la economía política es bueno ojo con lo que prometés porque justamente hay un montón de dimensiones sobre las cuales vos no tenés ningún tipo de incidencia y hoy el mundo está mucho más caro ¿por qué? porque tenés que el petróleo te viene presionando mucho entonces vos no podés seguir aguantando ese resorte mucho más tiempo creo que hay algo de eso en todo esto el ministro había dicho que había como un atraso del 18% por estos meses donde no se tocaron los combustibles pero eso eventualmente si las tensiones geopolíticas siguen como siguen eso va a terminar en un mal resultado y al final va a deslegitimizar toda la herramienta porque también eso lo que hace es que te contamina toda la discusión y te impide muchas veces llevarlo al plano técnico o en el plano técnico para qué se está la PPI para decirnos cuánto debería ser esa noción teórica que además está más que contaminada porque también se habla o se extrema la discusión hacia el punto de desmonopolizar a ANCAP o no desmonopolizar a ANCAP pero todo eso son cuestiones más políticas y más cuestiones filosóficas o ideológicas que técnicas entonces lo que vos tenés es que hoy técnicamente es mucha la presión que tenés sobre los combustibles y creo que eso explica por qué se aumentó los combustibles cuando vos decías cuatro meses que por el factor D no los habías aumentado pero es difícil porque justamente se puede aparte prever que se van a seguir aumentando los combustibles y salvo que haya un retroceso muy importante del petróleo lo mismo pensar con el dólar que también las perspectivas son de un dólar un poquito más porque la Reserva Federal justamente entonces por donde lo mires lo que hiciste fue sacarle un poquito de presión a un resorte que venías aguantando por motivos para mí extra macroeconómicos vinculados a economía política lo mismo seguridad social un montón de discusiones quedan empantanadas en la economía política está claro Germán de Agosto economista muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes muchas gracias pasen bien buena jornada amigos actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo